Bueno, Claudia, sobre este saludo protocolar realizado el día de aquí en la alcaldía. Hoy día lo que estamos haciendo es una reunión, un saludo protocolar, pero también una serie de actividades que ella va a desarrollar en su visita en función, ¿cierto?, del trabajo conjunto que hacemos y que estamos fortaleciendo el trabajo también de nuestra oficina de migrantes que prontamente ya vamos a estar instalando, pero estamos desarrollando una serie de acciones que nos llevan a eso. Entonces hoy día la señora alcaldesa recibió el saludo protocolar de Carla porque además durante el día, por ejemplo, hoy día por la tarde nos vamos a estar reuniendo con distintos funcionarios públicos de instituciones que tienen contacto y atienden población migrante y también de funcionarios municipales en una pequeña capacitación en donde se nos van a entregar elementos para conocer lo que es la OIM, la Oficina Internacional de Migraciones. Y así también el día de mañana vamos a estar atendiendo algunos casos en particular de personas migrantes o también personas refugiadas porque la OIM dentro de sus distintas labores que desarrolla está el trabajo, bueno primero, la prevención de la trata de personas, el desarrollo también y el apoyo a las oficinas municipales que atienden migrantes ya haciendo asistencia técnica, entregando elementos de capacitación también para el personal de las distintas instituciones y además también entrego algunos tipos de ayuda humanitaria, en este caso especialmente a la población venezolana, el cual está, a través de la cual apoyan en distintos temas básicos independiente de su condición migratoria, ya sea que están de manera regular en los países o de manera irregular, entendiendo siempre que esta es una organización que lleva adelante acciones que son de índole humanitario y nosotros estamos hace tiempo ya manteniendo una relación con ellos y trabajando y fortaleciendo también nuestra oficina de atención a las personas migrantes. Nosotros lo que estamos instalando y hemos estado trabajando durante el año 2023 es la instalación de la oficina municipal de atención migrante. Esta oficina lo que hace es entregar orientación a las personas migrantes, ¿cierto? es principalmente en temas de trámite migratorio, pero también lo que buscamos con este trabajo es poder generar espacios de intercambio intercultural entre las distintas nacionalidades de personas migrantes que tenemos en nuestra comunidad y que es una realidad que nosotros no debemos desconocer. Es por eso que nosotros apoyamos distintas acciones y como municipio también estamos de alguna manera calificando la atención de nuestra oficina para poder obtener el sello migrante, que es un sello al cual nosotros como municipio estamos postulando y estamos desarrollando distintas acciones para que la Dirección Nacional de Migraciones nos pueda otorgar ese sello que tienen solo algunos municipios en Chile y en este caso nosotros como municipalidad somos la única en la región que está llevando adelante este convenio de sello migrante. Bueno, ahora entran las capacitaciones para los funcionarios, ¿cuándo ya podrían estar en condiciones de prestarles este apoyo a los migrantes? Durante este año 2023 lo que hicimos fue hacer una atención presencial especialmente de orientación a trámites migratorios, atendemos dos veces a la semana, los días martes y los días jueves, una profesional durante la jornada de la mañana está apoyando la orientación de los trámites migrantes, de alguna manera también lo que hacemos es a través de esta atención apoyar la labor de la Dirección Regional de Migraciones, ellos hacen algunas atenciones presenciales, estamos apoyando también los trámites de regionalización de los niños y niñas y adolescentes también, así que por ejemplo mañana también durante la tarde vamos a atender algunos casos con un funcionario de la Dirección Regional de Migraciones que permite entregar una asesoría en la localidad porque entendamos que la Dirección Regional de Migraciones no tiene presencia comunal ni local, sino que toda persona migrante que requiere hacer un trámite lo puede hacer a través de la página web o las consultas tienes que hacerlas directamente en Punta Arenas, que es donde está la oficina central. Y nosotros a través de la oficina local de atención migrante apoyamos esa labor y hacemos y de alguna manera también intermediamos entre las consultas y los trámites de las personas migrantes con la Dirección Regional de Migraciones o en este caso también con la Dirección Nacional de Migraciones. Alcaldesa, sobre este saludo protocolar realizado el día de hoy aquí en la calle. Esto es parte dentro de lo que es la acción comunitaria, el poder trabajar con aquellas instituciones vinculadas vinculadas a responder a las necesidades, inquietudes y situaciones en las que se encuentra nuestra población inmigrante. Hoy día nosotros tenemos un registro de alrededor de 3.000 personas que son inmigrantes y que son parte del registro social de hogares. Desde ese punto de vista es fundamental que nosotros como municipio podamos tener una red de trabajo responsable y seria a fin de poder también cualificar, es decir, conocer cuál es la estructura familiar, laboral y educacional y composición también de los grupos familiares de quienes hoy día han escogido nuestra comuna como hogar. En eso hemos facilitado desde el Ejecutivo o también con otros organismos e instituciones poder acercar a la población inmigrante para poder regularizar su situación y por supuesto poder acceder a lo que significa también soluciones que tienen que ver con su calidad de inmigrante en nuestra comuna. Claudia nos mencionaba que son pocos los municipios que tienen el sello inmigrante y que el municipio de Natales está haciendo lo posible para obtenerlo. Sí, ha sido también voluntad del Consejo Municipal el poder nosotros como municipio poder trabajar el sello inmigrante porque nuestra población en Puerto Natales tiene un alto componente en términos de crecimiento y también de composición social de población inmigrante de todos los países. Y desde ese punto de vista es una acción responsable y seria el poder acceder a este sello inmigrante que nos va a permitir trabajar de mejor forma y acceder a recursos que vienen destinados a programas especiales y específicos para la población inmigrante.